¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta fiesta se baila, se baila así Toda mi gente latina, ya estamos aquí Únese y vamos a bailar Deja que tus caderas tomen el control Este es mi mundo 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 En esta fiesta se baila, se baila así Toda mi gente latina, ya estamos aquí En esta fiesta se baila, ya estamos aquí Toda mi gente latina, ya estamos aquí Toda mi gente latina, ya estamos aquí Este es mi mundo 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 Gracias.